todo tu corazón se espalda, manos, pies, todo la parte financiera, todo si hay de uno colocado en la parte familiar, en el tocar cosas también se lo llevan de nombre de aso todo todo, o sea veis y todo todo de ahí, nombre de asociado de su corazón tristeza, odio, rabia, odio, todo rebelión, todo todo es una pesadilla, todo salen todos de ahí, nombre de asociado solo se cae por ahora el demonio mas alto, donde esta errando, hablando de asociado el resto sale de ahí directamente de nombre de asociado, este es hijo de dios perdonados perdonados la brugia se acabaron de este hombre, el pacto, todo me queda libre ahora en el nombre de Jesús todos los amargados, todos en el nombre de Jesús la deshago, la descanse totalmente todo la deshago toda la deshago la deshago toda la deshago toda la deshago todas las canceladas toda la maldición aunque sea el pensamiento Hay demonios de muerte, de asesinato, de odio rebelión, de fracasos todos esos demonios se van de conversión para siempre porque esa maldición fueron quitadas en este hombre por la sangre de Jesús así que saben todo el nombre de Jesús para siempre todos todos en el nombre de Jesús el santo de Israel Jesús de Nazaret todos de su corazón su espalda, cansancio de sus manos totalmente su parte íntima totalmente pensamiento, mente toda su sangre su músculo su pie todo el nombre de Jesús ok, entonces fueron ya ¿estás tú solo allá? ok ¿tú tú no qué? recoges todo este hombre que es el nombre de Jesús no dejes nada te llevas tu trono que es un trono y te lo llevas en el nombre de Jesús lo ha arrancado ahí totalmente y te va a delparo siempre en el nombre de Jesús me calibre ahora fuera de ahí sólo es una salida libre ahora libre y sano en el nombre de Jesús nos debes no debes no perdón nada de quedar libre totalmente 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 lo ha arrancado en el nombre de Jesús será un brujería en la comida en el trabajo todo lo que sea todo lo que sea todos los cancelos en el nombre de Jesús que han cancelado todo ahí con el calibre ahora en el nombre de Jesús mi Señor libre libre y sano libre y sano en el nombre de Jesús más importante este es hijo de Dios este es hijo de Dios totalmente y sano en el nombre de Jesús para siempre lo vamos a tomar de bueno de este hombre nada nada y pero con sexual nada con fornicación nada la sigla nada nada esto me cansa libre ahora en el nombre de Jesús libre y sano gracias Jesús por liberarte hombre Señor mi rey gracias Dios mi otro hijo tuyo más libre Señor libre Dios para volver a la escravitud libre Señor para hacer tu obra Señor adorarte a ti Jesús Cristo que tú eres el rey de reyes Señor y servirte Señor porque hay mucha gente que te va a faltar atada Dios para liberarnos Señor también para liberar también para liberar a otros no que a nuestros con brazos cruzados Señor como si fuéramos todos atados sino para ayudar a otra gente que también darle la mano Señor tú no sacas nosotros no liberas Jesús no da la mano nosotros debemos darle la mano a nosotros que están todos atados en hueco Señor y no lo saben y no lo saben en este hombre Señor mi rey levántate en el ministerio este hombre un pastor Señor afianzamos un pastor Señor y provee los recursos a que este hombre Dios pueda dar la sabiduría conocimiento de sabiduría para que este hombre pueda dejarle lo que es el trabajo ministro al trabajo del Señor estar libre este hombre en el nombre de Jesucristo tal libre hermano que este abrazo hermano libre pastor amén y gracias a Jesucristo y gracias a Jesucristo soy libre soy libre amén tremendo hermano si es que sentía la pesadez le digo la semana pasada que le llamé o sea que una pesadez aquí que fea sentí que todo eso fue me siento livianito me siento ligerito está limpiano si ya está limpiano lo que hagan este video porque te besamos entonces besamos este video que la gente lo vea mucho cuidado con la cosa del trabajo de esta cuenta la puerta es que es bíblico es que es bíblico hace que uno le presta mucha atención hay dos reinos la tiniebla y la luz unos hijos de ellos pertenecemos a los cristianos de Cristo y usted como pastor pertenecemos al reino de la luz entonces nosotros no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas excepto de predicar el evangelio ya de grano para el señor rescatalo allá y ese es un problema que hay entonces ese demonio que estaba antes que te había entrado ese demonio que estaba aquí era asunto que había entrado por ese lado así sencillo te di cuenta si porque es la puerta esa puerta es rara porque si no sigue otra vez y después vamos a ver otra vez otra aquí otra liberación otra aquí más adelante otra liberación liberación ¿cuándo? si tiene que ver cómo hacer eso que eso es un encuentro hermano si porque yo fui ya libre antes ya fui libre con todo hace cuántos meses ya se reciba si hace algún yo creo por ahí como 6 meses ¿no? si 6-7 meses más o menos igual así bueno por ahí Dios se liberó a este hombre señor si amén